Cantaré eternamente las misericordias del Señor, decíamos recién en el Salmo responsorial. Y es cierto porque todos nosotros experimentamos el primer paso de la misericordia, que es la miseria. Lo que tú y yo somos, miseria que necesita que baje el corazón amantísimo de Dios para que la sane. Y podemos estar seguros que será eternamente esta canción porque nunca dejaremos de necesitar la misericordia de Dios. O sea que desde nuestra propia realidad de seres limitados y pecadores, tenemos la garantía de la miseria. Y desde la fe tenemos la garantía del amor misericordioso del Padre Eterno, que ha pensado de esta manera salvar al mundo. ¿De qué manera? Pedir a una doncella, que se llama María, el consentimiento para que en ella se ha engendrado el Cristo Salvador. Aquel que va a dar su vida por mí y por ti. Que va a pagar la deuda de nuestras culpas y pecados. Justamente porque todos experimentamos esta condición de ser pecadores. Por eso viene uno que quita el pecado. Y de esto se trata este último domingo de Adviento, de preparación ya inmediata. De hecho aquí en el santuario esta es la última misa que celebramos del cuarto domingo de Adviento. Ya la de la noche será de Nochebuena, de Navidad. Y esta preparación inmediata a este paso grande de celebrar aquel acontecimiento que nos da vida, nos hace pensar en nuestra Madre la Virgen en aquel momento del anuncio del ángel. Yo quería compartir esto con ustedes. La Virgen estaba en oración. Mucha gente viene aquí al santuario y nos cuenta cómo ora lo que le cuesta encontrar el tiempo, la manera en que emplea para la oración. Y muchas de estas personas nos dicen, me distraigo mucho en la oración. De aquí quiero sacarles una enseñanza. Me distraigo mucho en la oración porque vamos a la oración preparada como diciendo, ya sé lo que tengo que decir, lo que tengo que hacer y que nadie me quite ese esquemita. Bueno, la Virgen también habrá ido a ese momento de oración pensando que lo iba a hacer como siempre lo hacía. Pero fíjense que el ángel interviene, podríamos decir que la distrae, interrumpe su manera cotidiana de oración y la Virgen se turba, dice, claro, se sorprende, pero no lo toma como una distracción queriéndolo correr al ángel de la escena, sino que la incorpora a esa experiencia y por eso recibe una novedosa invitación a una manera diferente de oración. Es una oración contemplativa de visión intelectiva. O sea, la Virgen ve en su inteligencia, siente en su corazón la presencia de un ser sobrenatural que le habla y ella responde. Seguramente también participó su imaginación en esta forma de oración. Entonces podríamos decir que también fue una visión imaginativa. Por eso decimos que la Virgen vio al ángel y habló con él. Esto en lenguaje es humano, pero en lenguaje místico, en lenguaje divino, es una experiencia de Dios. Que la conocemos así, y esto es una cosa muy interesante que alguna vez también prediqué, ¿por qué conocemos esto? Porque María lo habrá contado, porque ella era la única testigo. Y me pasó esto, habrá dicho a las primeras comunidades cristianas. Yo estaba en oración, vino un ángel y todos los relatos que acabamos de escuchar. Fíjense, ¿esto qué nos dice a nosotros? Que si bien nosotros podemos tener una manera de oración establecida, formal, ya sea vocal, ya sea intelectual, ya sea contemplativa, lo más importante de la oración es la relación con una persona. Si yo sé que me voy a relacionar con Dios, yo tengo que estar atento a dejarme sorprender por Dios. Y no tomar lo que me viene en ese momento en la cabeza como si fuera una distracción, porque a lo mejor Dios quiere tomar mi imaginación y hacerme ver cosas, preguntarme cosas, escuchar mis respuestas, conversar con Dios. ¿Por qué no? No piensen ustedes que esto le pasó a María solamente por ser la elegida para ser la madre de Dios. Muchos santos, muchos místicos tuvieron estas experiencias de Dios, de hablar con Él, de contestarle, de imaginar que lo ven y que Él les habla. ¿Cuánto nos falta bucear en esta experiencia de la oración en el nivel que estuviéramos? Ojalá que esta escena del Evangelio de María, que cambió la historia para siempre, porque este diálogo, esta visión imaginativa, intelectiva de la Virgen con el ángel, y su sí, selló un antes y un después en la historia de la humanidad. Desde ese sí de María nosotros tenemos un Redentor, tenemos un Salvador, que esta noche vamos a festejar y recordar aquel día histórico de su nacimiento en Belén. No dejemos de orar por esa Tierra Santa hoy tan bombardeada, tan sufrida, en la que no va a haber festejos, porque justamente falta lo que hace dos mil años nos trajo el Niño Dios, la paz para el mundo y para los corazones.